Amigas y amigos de Cartago, otro encuentro que tenemos en estas frías jornadas patagónicas en este mes de mayo ya con esa triste noticia de los servicios de salud colapsados tanto en Río Negro como en Neuquén un tema que estamos siguiendo muy de cerca en estos días después de lo que ha sido el conflicto de salud que ha también cambiado un montón los escenarios de relación dentro de las distintas fuerzas tanto sindicales como políticas en esta parte del mundo nosotros hoy nos vamos a meter con un documental que nos trajo un montón de alegría es un trabajo que realizamos hace muy poco tiempo, casi antes de la llegada del primero de mayo que nos fue propuesto por Martín Álvarez, nuestro compañero y nuestro amigo que trabaja en Fiske Menuco el que también es productor del programa y por otro lado también fue realizado a través de la supervisión del FOL que nos había relatado esta posibilidad de hacer una mirada, un registro de lo que es el trabajo de las mujeres albañiles en la construcción de Ruca Nehuel es en el barrio Altabarda, en la zona de Altabarda, en la ciudad de Fiske Menuco lo que es impactante de esta realización, no solamente por lo que tiene que ver con el desarrollo de las luchas de género dentro también de las construcciones de las organizaciones populares pero también el impacto que ha tenido hacia adentro de la propia mirada nuestra como realizadores hay un fragmento de este trabajo en el cual una de las compañeras dice que incluso ha superado conflictos personales vinculados a la depresión, al impacto que ha tenido la pandemia en todos nosotros a través de esta sanación colectiva que tiene que ver con la construcción de un nuevo mundo el trabajo se llama Albañilas, un mundo sin patrones, albañilas y piqueteras bueno, esta mirada dentro de las construcciones socialistas y la manera de entender al mundo a través de la construcción del género y del feminismo popular nosotros con esto arrancamos hoy este programa el documental lo pueden ver en forma completa en nuestro canal de Youtube nosotros hoy lo vamos a partir en tres episodios en esta emisión de Cartago que empieza en este momento en tres episodios en esta emisión de Cartago con este month en tres episodios en esta emisión de Cartago ni el momento de precisamente las fantasmas en Flash todo en este momento ese ya está Enfinvuezo en el 20ºC las nuevo compasen ¡Va! 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 Yo soy Claudia Lara, tengo 37 años y tengo 4 hijos y soy albañil. Trabajo en el FOL hace más o menos 5 años y medio y bueno, me siento muy feliz trabajando en el grupo. Aprendí muchas cosas. Mi nombre es Parra Brenda, tengo 39 años. Mamá de 3 hijos. Comentar un poquito de cómo empezó la construcción de nuestro salón. En primera instancia estuvimos en lugares, en casas de compañeros. De ahí nos retiramos, fuimos a alquilar, en muchos lugares estuvimos. Hasta que llegamos a una asamblea y charlando entre todos los compañeros, decidimos de no alquilar más y poder esa plata en la que se nos iba a alquilar, poder construir nuestro salón. Mucho sacrificio para poder construir nuestro salón. Nuestra casita del FOL, como la llamábamos. En primer lugar, entre todos los compañeros buscamos lugar para tener un terreno. Bueno, se decidió, buscamos, la mayoría de los compañeros trajeron información hasta que llegamos acá en el día de hoy donde tenemos nuestro salón. Entonces, a medida que íbamos alquilando y eso, llegamos a una conclusión cuando teníamos asamblea entre todos los compañeros a votar, a definir qué podíamos empezar a hacer. Entonces se decidió comprar un terrenito para poder tener nuestro lugar, nuestro espacio propio de nosotros. Y bueno, así fue sucesivamente hasta hace dos años atrás que empezamos a trabajar, empezando a hacer la base, a construir. En ese entonces no teníamos luz, teníamos que andar pidiendo, no teníamos agua, teníamos que ir a buscar un canal y nos costó. Y así fue sucesivamente que los compañeros empezamos a pensar qué cosas podíamos hacer para poder construir nuestro salón. Empezamos a hacer rosquitas, hicimos una peña, una peña folclórica que fue en el barrio JJ Gómez en el salón comunitario. Bueno, este año aprendí muchas cosas en el FOL, por ejemplo, aprendí a pegar ladrillos, armar estribos, varias cosas que me enseñaron mis compas también y me ayudó a aprender también para poder hacer mi casa. Después, bueno, como la sociedad por ahí, yo tengo amigos que por ahí yo les cuento que trabajo en la uñinería y ellos como que me dicen en serio, como que me preguntan, ¿de verdad trabajas de eso? No te creo, me hice. Y por ahí, bueno, también la gente por ahí es como que lo ve como que no, que no es un trabajo para las mujeres, pero en realidad sí, es un trabajo y está muy bueno. Yo soy Nora Beatriz Morales, tengo 55 años, soy albañil, ayudanta. Hace ya tres años que estoy, empecé ayudante de albañil, trabajando para acá para mis compañeras, ayudando a hacer las casas de las compañeras. Y ahora estamos trabajando acá en una casita de la uñinería, de casita de FOL, como ayudante de albañil, empezamos a construir el salóncito. El salóncito costó, como digo, en primera instancia porque no había luz, no había agua. Los compañeros, para empezar, desde abajo, lo que esto platea, tuvimos que trabajar a mano. Todos los trabajos se hacían a mano. Me perdí. Mi nombre es Morales Mónica Alejandra, trabajo en la casita del FOL, Ruka Uenei, como está nombrado. Nosotros hacemos trabajo de albañilería, no tenemos patrón, nos organizamos entre nueve compañeras el trabajo. Por decir, una se encarga de la hormigonera, dos acarrean arena, la piedra, el cemento, el agua. Entre dos compañeras se hace todo ese trabajo. Y bueno, se está levantando la casita del FOL, que nos faltaría el techo. Y bueno, esperemos que, no sé, des... ¿Algo más? ¡Suscríbete al canal! Gracias.